A solo un día del veredicto que lo convirtió en el primer expresidente condenado por un delito, Donald Trump no desaprovechó la atención para criticar el caso, el juicio, a la fiscalía y al juez Merchan, quien ha sido su principal blanco de ataques desde que comenzó el proceso legal. Habló en la torre Trump frente a las famosas escaleras eléctricas doradas por las que bajó en 2015 cuando inició su candidatura a la presidencia y nueve años después, bajo circunstancias muy distintas, se presenta para decir que es un hombre inocente y que va arriba en las encuestas. La avenida Quinta se llenó de prensa, de manifestantes en contra de Trump y sus seguidores que ondeaban balderas. Dijo que los cheques a Michael Cohen, su exabogado, fueron por sus servicios, por lo que el testigo estaría mintiendo. Algo que podría afectar a Trump, nos dice este abogado no relacionado al caso. No se ha dado cuenta de su condición como una persona con vista de una felonía. Ya él no es un hombre libre, ya él tiene un récord. Su vida está controlada por el buro de prisiones y por el juez. Vamos a apelar el veredicto, dijo Todd Blanche, el abogado defensor al Today Show. Asegura que esperaban ese resultado. No pensé que íbamos a obtener un veredicto en Manhattan y no lo hicimos. El esposo de Stormy Daniels habló con CNN sobre la reacción que tuvo al veredicto a la mujer en medio del juicio. Creo que ella está todavía procesando, ¿sabes? Una vez que he dicho esto antes, no lo sabía, ¿sabes? Creo que de dos maneras va a ser difícil en ella. La familia del magnate también reaccionó. Ivanka, quien se ha mantenido al margen del juicio, publicó esta imagen con su padre. Y como para contrarrestar la imagen del Donald Trump combativo, Lara, esposa de Eric, su hijo, publicó hoy un video donde los nietos del expresidente se acercan a abrazarlo y le entregan un dibujo con su nombre y corazones. Bueno, Carla, me...